Hay un argentino que tiene la fe de Bergoglio y la velocidad de Fangio Toca como Piazzolla emboca como Shinobili y te hace latir el corazón como Favaloro Que increíble, ¿no? En el área es Gardel remata como Sabatini y si le das dos metros te deja sin palabras como Borges vuela con la pelota en el pie como un Pagani Sonda y si te encara te deja pintado como Quinquela ¿Hiciste la cuenta? Son 10 argentinos en uno y todavía hay gente que piensa que es de otro planeta Puede ser de un planeta de genios llamado Argentina Este viernes vuelve Messi a la selección Un genio que lleva la ilusión de 50 millones de argentinos No te lo pierdas AFA Amantes del fútbol argentino Amantes del fútbol argentino Amantes del fútbol argentino